El tatuador de Los Ángeles, London Ries compartió en su cuenta de Instagram la fotografía en la que aparece Davidson mostrando el tatuaje que se realizó en el cuello, debajo de la oreja. De acuerdo a información difundida por BuzzFeed, el mensaje original con el que Ries compartió la imagen fue, tuvimos una buena noche en algún lugar de las colinas de Los Ángeles. ¿Pete ama algo a Ariana? La fotografía del tatuaje de las iniciales de Ariana Grande fue eliminada de la cuenta oficial de Instagram pero circula en redes sociales de quienes lograron tomar captura de la publicación.